Aquí están las radiantes imágenes exclusivas que hablan por sí solas. Ella es la actriz y cantante latina más popular de los últimos años. Él es considerado el hombre más poderoso dentro del mundo musical. Se trata de Thalía y el empresario norteamericano Tommy Motola, a quienes descubrimos en su nido de amor. Todo esto fue captado este pasado fin de semana en una isla de la Bahía de Miami. El caluroso sol de la ciudad frente al mar le hace subir la presión a cualquier pareja. Y como pueden ver, estos enamorados no se quedaron atrás. Durante años se ha especulado mucho en quién verdaderamente comparte el corazón de la diva mexicana. Hasta ahora no había pruebas contundentes. Hace unos meses se relacionó a Thalía con este millonario de Monterrey. Pero al ver estas imágenes, es obvio que Thalía prefiere Miami a Monterrey. Aunque la actriz se encuentra filmando su última novela, Rosa Linda en México, casi todos los fines de semana, viaja a la ciudad de Miami para reunirse con el empresario musical. Aquí vemos a Thalía mostrando un anillo que aparentemente recibió de su enamorado. Pero todavía falta lo mejor dentro de esta historia de amor, que pudiera convertirse en una verdadera novela. Este novio de Thalía es el ex esposo de la actual novia de Luis Miguel. Sí, oyeron bien. Tommy Motola fue el hombre que creó a la cantante Mariah Carey y quien últimamente acompaña a Luis Miguel a todas partes. Para los que dudan si verdaderamente trabaja el famoso Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, Bueno, pregúntenle a estos cuatro.